En España se dicen nachos Y en México, totopos En México, nachos es cuando ya están hechos Que tienen la carne y el queso y todo eso En España, chupita de tequila En México, shot de tequila En España Mazorca de maíz En México, elote Qué rico En España, perrito caliente En México, hot dog o jocho En España, tortilla francesa o tortilla de huevo En México, creo que también se dice francesa o omelette Hola, omelette En España, sería nata En México, sería crema batida Ah, mola, mola, mola Me gusta mal la silla En España, sería Hermione Y en México, Hermione Es súper diferente, güey, sí En España, sería yo a Londres y tú a California En México, es juego de gemelas Me gusta más ¿Verdad que es súper diferente? Sí, me gusta más el tío En España, sería descubriendo a los Robinson En México, familia del futuro Me gusta más, sí Sí, a mí también En México, popote Y en España, pajitas Súper diferente En España, bañero En México, tina Tina Madre mía En España, sofá En México, sillón En España, sería lobes, ¿no? En México, Wolverine Eso, fatal El tuve, fatal El mío es español En España, sería miércoles ¿Miercoles? Bueno, en verdad es la traducción Porque en inglés es Wednesday Pero en México, es Merlina Ah, pues me gusta más el vuestro En España, sería ucha En México, alcancía ¡Hala! Pero lo pillo porque allí Como que es alcanzar Pero tipo dinero, ¿sabes? En España, sería cera Pero yo le digo plastidecors Que sería esto de aquí Y en México, son crayolas O crayones Sí, eso ya yo me lo sabía En España, sería cometa Y en México, papalote Ah, pues me gustan las dos Papalote Papalote es un poco suena de palo Y eso palo tiene poco Sería remolacha La remolacha es el Betabel En España, sería pomelo Y en México, toronja 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 Sería como naranja Ajá, pero toronja Durazno En México Durazno, pero si eso suena Durazno Durazno, hay pijos Durazno Ay, melocotón Ay, melocotón Vamos a escuchar el doblaje de Madagascar Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha ¡No! ¡Dios! Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha ¡Ey, qué horror! ¡Qué horror! Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Le gusta? ¡Move! Quiero mover el bote ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Qué diferente! ¡Correcto! 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 Bueno, porque corrijo Nunca lo había escuchado ¡Qué raro! En México es manija Está bien, es casi igual En España sería Diferente Yo escuchando todo lo que hice en la peda ¡Hala! ¡Me gusta! ¡Muy bueno! ¡Este me encanta! El profe Esta tarea es igual a la de su compañero ¡Hala! Es que encima Es verdad Laura, ven, ven Mira, vamos a reaccionar a tus memes Mi mamá saca una botella de tequila debajo de mi cama ¡Hala, tío! ¡Cómo mola! Y pone ¡Hala! ¡Me gusta! Y lo mejor de todo es que mirad quién la ha subido, ¿sabes? Hernán Cortés al ver por primera vez Tenochtitlán ¡Ve! ¡Hala! ¡Tío, cómo mola! ¿Me has explicado quién era este chico? Hernán Cortés Porque yo no sabía quién Hasta él me hizo un meme, tío ¡Prima! En España sería más cerca de maíz Y en México, elote Ya, te escuchaba decir lo que es que le encanta Me encantó En España sería tortilla de huevo Y en México, omelette En España sería tortitas o crepes Y en México, crepas En España sería tobogán Y en México, resbaladilla En México, el tobogán es el que está cerrado El que es cerrado, ¿sabes? Pues aquí sería tobogán cerrado En España sería chupete Y en México, chupón Claro, porque es que yo ya lo sabía porque Por ejemplo, los chupachups, estos que tienen forma de chupete Pues ella le dice chupón Y yo ya la había escuchado Hernán Cortés al ver por primera vez Tenochtitlan Ve ¡Hala! ¡Qué como moda! ¿Me has explicado quién era este chico? Hernán Cortés Porque yo no sabía qué Hasta él me hizo un meme, tío ¡Prima! Profe, esta tarea es igual a la de su compañero ¡Hala! Es que encima Es verdad Acá le decimos Harry Potter y la piedra filosofal Muy buena No, tío Ese es tres magos alocados Y la piedra alucinante No, mames Muy buena Acá le decimos Ron Weasley No, tío Ese es el Duendector No, mames ¿Qué tiene de duende? A ese le decimos Hermione No, tío Ese es la maga Patricia A ese le decimos Hagrid No, tío Ese es Gandalf No, mames Gandalf es de otra peli Acá le decimos Serial ¡Hala! ¿A ella cómo le dicen? Serial también No, mames En México es Iron Man En España es Antonio Armadura Flipante En México lo conocemos como Hulk Acá lo conocemos como Furia Verde Flipante Eres pendejo, ¿verdad? No, es que así se le llama Furia Verde Flipante Esa la conocemos como The Flash Acá es Luz Flipante que corre Rápido Ya, no mames Aquí lo conocemos como Batman Acá lo conocemos como el coche del murciélago que da tortasos Tío Ah, güey Aquí le decimos Hércules Acá le decimos Héctor Le decimos Gatúbela No, esa es una felina que es la pura leche Ah, bueno, aquí le decimos Batatúil No, esa es la rata Jaime No, mames Es su nombre y es el ratatúil No, es la rata Jaime Buenísima Barney, güey Facilísimo No, este es Bernardo el Morado Me encanta Monsters Inc Facilísimo No, este es Mogollón de Rizas No, mames Ya, güey Ah, pues este es el hater de Twitch, papi No, este es flipando, flipando Me vengo enojando Y ya Este sale en la plataforma esta Contracción nerviosa No, contracción nerviosa Le decimos acá en España De 8 a 12 de la noche Ahí los vemos, tío Acá le decimos Linterna Verde Acá le decimos Las flipantes aventuras del niño anillo Acá le decimos Star Wars Acá le decimos Flipando, flipando Por el espacio viajando No, mames Acá le decimos los Power Rangers Acá le decimos Unos motociclistas flipaos No, mames Acá le decimos Ricky y Josh Acá le decimos Las aventuras guay De Ricardo y Diego Acá le decimos Rick and Morty ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo? Rick and Morty No, son las flipantes aventuras De Diego y Santiago Que se pierden el espacio Clásico Oye, ¿y tú no tienes los Gucci Off-White Turbo Alphabeta Gamma Chillona doble con queso? No solamente tengo los Off-White Turbo Chillona doble con queso Sino que además tengo la versión Chillona doble con queso Colaboración Jordan con la Rosa de Guadalupe Aquí en la tienda de Consusis Le decimos Bolillo En la tienda con el don se dice virote ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué tía! ¡Hala!